El día de hoy les traigo gabinetes nuevos, dado que me han estado pidiendo gabinetes más grandes porque solo trabajamos de medios para arriba, en el canal también les gustaría ver gabinetes pequeñitos, entonces el día de hoy vamos a trabajar con los AgTech Doom Pro, pero en esta ocasión será diferente. Para hacer este review lo más amigable, divertido y completo posible, o al menos lo mejor que pudimos, tenemos de invitado especial a nuestro amigo Corvo de Corvo Tech Adventures, y en este viaje veremos qué tan buenos o malos son los gabinetes de la marca AgTech, y sin spoiler de nada aún te puedo decir que quedamos bastante sorprendidos. Comencemos por conocer a estos amiguitos, el modelo Doom Pro tiene dos variantes, la versión cristal con un cristal templado al frente y en colores blanco y negro, la otra es la versión mesh con un mallado al frente en lugar del cristal, también en color blanco y negro. Como muchos tienen la creencia que los gabinetes con cristal al frente son sinónimo de horno, acá les vamos a mostrar que eso no es del todo cierto, aunque si es muy común en lugares donde te ensamblan y no te configuran, o no saben configurar, la mayoría ya tienes que ensamblar computadoras, ya sabrán quiénes son. Entonces para probar este punto utilizaremos el cristal en versión blanca, dentro del diseño general tenemos un gabinete de cámara única, es decir que todos los componentes irán por dentro y son visibles dentro del gabinete. Respecto a las medidas tiene 390 milímetros de largo, 353 de alto y 191 de ancho. En la parte superior encuentras los botones de encendido, reset, seguido de un USB 3.0 en color azul, los dos jacks de audio por separado y por último otro USB pero 2.0. Para la parte trasera tenemos la siguiente distribución, hasta abajo 4 bahías PSI. Arriba a la derecha tienes la salida del ventilador trasero, justo a un costado los puertos de la motherboard y por último en la parte superior la salida de tu fuente de poder, entonces aquí el cable te quedaría hasta arriba. Hablando de esa misma fuente de poder, este gabinete te incluye una Actec de 600 watts. Y a pesar de que en la comunidad del hardware son bien conocidos los memes que hablan sobre las fuentes de poder, que algunas explotan, otras no explotan, certificaciones y demás, hay que aceptar que es un tema que apenas está agarrando fuerza e información de calidad. Aún así más adelante probaremos esta fuente de poder para decidirte si vale la pena o de plano no. Esta fuente trae los cables necesarios para un ensamble no tan agresivo, tiene el cable de 24 pines para la motherboard, solo un CPU de 8 pines con división 4 y 4, otro SATA, otros Molex y uno para tu GPU de 8 pines. Es decir, en este gabinete solo le podemos instalar GPUs con una entrada de energía. En el panel lateral metálico, a pesar de estar muy pegado a los cables por el formato del gabinete, tiene un relieve para crear mayor espacio por si tienes un relajo con tus cables. Hablando sobre los ventiladores y distribución de los mismos en este chiquitín, te incluyen tres en total. Para mostrarles mejor todo, quitamos el panel frontal. Todos son RGB fijos. Como todos tienen entrada Molex, no tenemos forma de conectarlo con la motherboard. A mí personalmente me gustó bastante este RGB porque no se siente atascado y se siente muy sutil. Los tres ventiladores giran a 1200 revoluciones siempre, lo cual es suficiente para meter, empujar o incluso expulsar aire. Pero, ¿será suficiente? Tranquilo, ya que así vamos a ello. Para los almacenamientos, este gabinete tiene espacios para poner dos HDD y un SSD. El SSD quedaría en la parte inferior, mientras que los dos HDD serían uno inferior y el otro frontal, aunque esto afectaría un poco el flujo de aire, pero por el diseño compacto de este gabinete y al ser cámara única, pues es algo esperado en estos modelos. Como nosotros utilizamos un M.2, realmente no tuvimos que utilizar ningún puerto. Hablemos ahora de qué mobos le caben. Es posible únicamente poner formatos Mini-ITX y Micro-ATX. Con las Mini-ITX queda bastante bien, los postes a gusta normal y no hay necesidad de mover nada. Además, como son formatos muy pequeños, queda a la perfección. Ya tiene todos los postes instalados para ambos formatos. Decidimos utilizar esta Micro-ATX B600M de la marca MSI y por lo mismo hay que ser cuidadoso al meter la motherboard porque el espacio para trabajar es muy justo. Para el procesador decidimos irnos por este i5-12400F con enfriamiento de stock, más que nada para poner a prueba las temperaturas de este equipo. La pasta térmica utilizada fue la Arctic MX-4. Ahora, que si quisieras utilizar algún enfriamiento más robusto, puedes utilizar torres de aire hasta máximo 150 milímetros. Por ejemplo, el Balam Rush NX-50. Esta es la opción ideal para este gabinete. Con los enfriamientos líquidos, sí podríamos utilizar uno de 240 en la parte frontal, aunque personalmente yo jamás aconsejo poner enfriamientos líquidos al frente. El gabinete como tal no está diseñado para ponerle un enfriamiento aquí. Se puede adaptar, por supuesto que sí, pero recuerda, estarías metiendo el calor proveniente del procesador, por lo que se van a calentar más. O si no, podrías utilizar un enfriamiento de 120 en la parte de atrás, aunque los de 120 ya casi no valen la pena. De hecho, yo estoy seguro que ya pronto van a empezar a desaparecer. Entonces, principalmente te recomiendo irte por aire para este gabinete. Respecto a las GPUs compatibles, como máximo podemos ponerle gráficas de hasta 28 centímetros, por lo que esta 6900 XT fue una gran opción. No quedó ni floja ni mal centrada. Hablemos ahora del cableado. Esto me lo han estado pidiendo mucho. Aunque muchos gabinetes pueden ser reducidos en tamaño, se puede hacer un muy buen trabajo sabiendo por dónde pasar los cables. He visto gente con cableados horribles por dentro en este formato de gabinetes. En muchas ocasiones puedes utilizar lugares que no están diseñados para sujetar cables para ayudarte a la gestión de cables. Claro, siempre y cuando no te afecten a otros componentes. Por ejemplo, en el panel frontal se pueden ocultar muy bien los cables de los ventiladores, y debajo de la motherboard los cables provenientes del gabinete. Eso sí, hay que hacerlo con mucho cuidado si quieres dedícalo un rato, pero si no, pues tampoco pasa nada. Como podrás ver, en este tipo de gabinetes no se necesitan tantos cables y por lo consiguiente se pueden gestionar muy bien. En general, el proceso de ensamble fue muy sencillo, pero ahora viene lo más interesante, lo que muchos esperan y damos respuestas. Las pruebas. En ese sentido, la fuente de poder es lo primero a probar. Usamos este tester especial para poner las entradas principales de la fuente. Estas son pruebas sencillas en Eidl. En la primera prueba, todo salió dentro de los parámetros. El único que nos causó un poquito de ruido fue con el ripple de 24 pines, siendo el de 5 volts mostrando inconsistencia. De ahí en fuera, todas las líneas salieron en orden. Dejamos enfriar como parte de la prueba y para la segunda vuelta nos arrojó lo siguiente. Por ejemplo, ahí está marcándome bien, entonces hay que dejar un rato, solamente es un minuto. Entonces en el minuto B, por ejemplo, ahí ya me está marcando bien, me está marcando mal. Entonces ya la idea es ver cómo está funcionando ya la fuente. Que normalmente aquí tienen que tener lío, pero ahorita acabamos de ver que en la línea, a lo mejor una de las bobinas ya, de bobina no, o una de los capacitores a lo mejor ya hizo, el cómplice llenó, entonces en su arranque a lo mejor ya no está bien. Ok, ¿y eso es un riesgo para el equipo? Vamos a probar. Desde el momento que la encendimos no notamos nada extraño, ningún apagón, ningún problema de calentamiento, nada de humo ni nada similar. Y por lo mismo, ahora entraremos a la parte de temperaturas y ruido. Con el ruido no tenemos mayor problema, los ventiladores son de 1200 revoluciones, entonces no hacen nada de ruido. De hecho, la gráfica y el procesador hacen más ruido que nada. Con las temperaturas, cuando entramos a la BIOS por primera vez, teníamos 27 grados en el procesador. Claro, al no tener actividad, pues esto es esperado. De hecho, en pantalla te muestro todos los ajustes de BIOS. Lo que hicimos de base fue restarle .050 en el Core Voltage y pequeños ajustes para consumir menos sin darnos pantallazos azules. Este procesador pues realmente no es demandante y aún así sin restar energía o bajar el voltaje se puede trabajar muy bien con él. El Resize Bar se activó también y eso fue casi todo. Mientras instalamos las actualizaciones de Windows, programas y otras cosillas, al reiniciar e ingresar nuevamente a la BIOS, ya estábamos en los 52 grados. Personalmente, para hacer un enfriamiento de stock se me hacen muy buenas temperaturas. Y eso considerando que estaba funcionando a 900 RPM. Este es el base y esto es lo que hizo Máximo trabajando el equipo. Entonces, ahí estamos viendo que ahorita está en el paquete y aquí está el wattage máximo dando una frecuencia del boost, que es lo que alcanza. De 3 está alcanzando 4.3, son casi 10 GHz. Entonces, está siendo un boost agresivo para el procesador que es, es un boost agresivo y la temperatura. Con esto yo podría bajar hasta 10 grados, pero tendría que configurar lo que te digo. Tenemos que bajarle la parte del wattage y que el tiempo de duración del límite sea más abajo para que no me levante tanto en el boost. Obviamente, bajaría mi frecuencia, yo creo que estaría en 4 o en 3.9, que el base es 3.2. Aquí está, que es el mínimo. Después volvimos a hacer ciertos ajustes en la BIOS, subimos el ventilador a máxima potencia y mira todo el cambio que comenzó a tener. Bueno, después utilizamos OCCT. Este programa es muy bueno para hacer benchmarks del procesador. Y aunque son pruebas sintéticas, las pruebas no salieron nada mal. De 65 watts lo bajamos hasta 54. La mayor temperatura registrada fueron 70 grados en uno de los core. Incluso funcionando a los 65 watts base de este procesador, con el enfriamiento de stock daría buenas temperaturas. Con la gráfica fue algo muy similar. De hecho, aquí desde el Adrenaline bajamos 10% en la frecuencia y el voltaje lo dejamos al 80%. Quitamos el modo 0 RPM. Te aconsejo tener siempre un programa para el control de ventiladores activo, ya sea el mismo Adrenaline, MSI Afterburner o el Intel Arc Control si tienes Intel. El modo 0 RPM es malísimo. Siempre procura dejar tus curvas de ventilación aunque sea al mínimo. Algunas gráficas con los ventiladores apagados sin hacer nada andan en los 50 grados. Si tú activas la curva de ventilación aunque sea al mínimo, vas a bajar hasta los 30 grados. Hay mucha diferencia. Para probar ahora la GPU aventamos el Benchmark de Final Fantasy. Lo hicimos a 1080 y nos dio como resultado temperaturas bastante impresionantes. Fueron temperaturas generales de 55 grados. En el hotspot tuvimos un máximo de 75 grados. El hotspot siempre va a tener mayores temperaturas. Es normal. En muchos videos podrás ver el MSI Afterburner funcionando con temperaturas generales porque MSI no te permite ver las temperaturas de las memorias. Entonces, si llegas a ver un video de MSI con una gráfica a 60 grados, considera que sus memorias irían como unos 75 u 80. Es normal, pero pues entre más baja la temperatura, mejor, ¿no? Bueno, las pruebas no salieron nada mal, pero ojo, todo esto se logró configurando desde BIOS y haciendo uno que otro ajuste en los componentes. Muy posiblemente, sin modificar los parámetros, las temperaturas irían un poquito más arriba, pero no serían malas. Ya en videos pasados he mostrado la impresionante diferencia entre un enfriamiento de stock y uno de torre, pero ahora hagamos un análisis completo sobre estos gabinetes. Para empezar, es un gabinete excesivamente estético, se ve bastante bien, creo que su RGB es muy discreto, tanto para oficina como para una habitación. Creo que en estos formatos tener la fuente de poder acá arribita se vería mucho mejor o aquellas con RGB destacarían bastante. Creo que las RGB, por lo mismo de otros gabinetes, pues se termina perdiendo, entonces aquí creo que será un buen modelo a considerar. Ustedes saben que para mí el tema de las temperaturas es uno de los factores principales, si no el principal, para determinar si un gabinete es bueno o no. En este chaparrito, el tema de las temperaturas no se sintió como un problema. A pesar de haberle movido los voltajes, la BIOS y demás, no le tuvimos que dedicar mayor tiempo para tener buenas temperaturas. Aunque eso siempre se tendría que hacer en cualquier equipo. Todas las computadoras son diferentes, aunque tengan los mismos componentes, la lotería del silicio, pues es un factor muy importante. Entonces, si necesitas que te ajustemos la BIOS de tu equipo, mándanos un mensajito. Estoy seguro que utilizando los ajustes base de la BIOS y algunas curvas de ventilación, esto ni de cerca es un horno. Claro, se agradecería que en la parte inferior tuviéramos un mesh, como en la parte superior también, porque como la fuente de poder está aquí, cuando está encendida ya se comienza a sentir tibio. Claro, es algo característico de estos gabinetes con la fuente en la parte de arriba, pero creo que sería un plus muy grande tener mesh aquí. Y abajo también. Muchos pueden pensar que solo 3 ventiladores sin mesh inferior o superior van a ser un horno este gabinete. E incluso peor aún, hay personas que piensan que más ventiladores son menores temperaturas, pero no es así. Y no hace falta irte tan lejos. Nexus Gamer ya ha mostrado esto en sus videos. En algunos gabinetes con menos ventiladores funcionan bien, y al poner otros extra, afectan el flujo de aire. Ahora, este gabinete, ¿para quién es ideal? Son muchos los escenarios, pero te voy a poner algunos. Se puede utilizar para computadoras desde gama baja hasta gama media con la fuente de poder incluida sin problema alguno. Y a ver, muchos dirán, híjole, es que yo no arriesgaré mis componentes con esa fuente de poder. Y te entiendo perfectamente, pero considera lo siguiente. A pesar de ya no tener los precios de pandemia elevadísimos, mucha gente sigue haciendo el esfuerzo para comprarse su computadora, y a veces hay que economizar en ciertos aspectos. Entonces, para ese caso, este gabinete es ideal si ya invertiste más en otros componentes. Posterior, puedes cambiar la fuente de poder. También es ideal para trabajos de oficina, si no vas a hacer cosas tan pesadas, tan demandantes, puedes hacer hasta sin tarjeta de video con los puros gráficos integrados, pero ahí yo te recomendaría ponerle un enfriamiento de torre. Ese mismo Ballant Rush que te enseñé anteriormente. Por el lado gamer, no se queda fuera este nene. Claro, no le vas a poder poner gráficas de gama alta, más que nada por el tamaño, no es por otra cosa, y si es por la fuente de base, solamente podrían ser gráficas con una entrada de energía. Si vas a ponerle alguna con dos o tres, ahí sí necesitarías cambiar la fuente de poder, o con los cables que necesites. También si tu motherboard necesita dos cables para CPU, ahí tampoco te preocupes tanto, porque con solo conectar el principal de ocho pines funciona bien. El otro es para hacer overclock, lo puedes utilizar sin dejar nada conectado ahí, y además el overclock ahorita es súper innecesario. El gabinete con su precio base de $1,300 te ofrece las prestaciones yo consideraría necesarias para iniciar en el mundo de las PCs, si se las regalas a algún viejo, algún sobrino, un hermano pequeño o alguien más que no necesita cosas tan potentes. Incluso es perfecto si tuviste un presupuesto demasiado ajustado, aquí ya tendrías el gabinete y la fuente de poder incluida. Y a ver, ahora hablemos de algo, esas fuentes pueden llegar a tener mala reputación, y aunque yo no dudo que sí haya llegado a tener problemas, eso también puede pasar con las fuentes de mayor gama. Y no olvidemos considerar el factor humano, un muy alto porcentaje de la población usa las cosas para lo que no están destinadas. Les dices que no hagas overclock, que no le metan componentes más demandantes de lo que tolera, que no le muevan, y es lo primero que hacen. Entonces, tampoco hay que ser tan duro con estas fuentes, he visto unidades funcionando durante años sin problema alguno, te van a hacer el trabajo si, siempre y cuando no le des un uso indebido. Ahora, en mi opinión personal, yo te recomendaría esta fuente y gabinete si tuviste que recortar presupuesto. Y cuando te recuperes financieramente, te vas por otra fuente con mayores prestaciones, más cables para GPU, para CPU o lo que necesites. Siguiendo esta línea, con una fuente de poder más robusta ya podríamos considerar componentes desde gama media y algunos de alta, y el límite ahí no son las temperaturas, sino el tamaño. Vamos, si meten componentes en gabinetes aún más pequeños, este que es un poquito más grande, componentes de mayor gama irían de maravilla, pero con su respectiva configuración. Bueno mis niños y niños, hemos llegado al final del video, si necesitas ayuda para elegir tus componentes, servicios, ensambles o cualquier otra cosita, no olvides visitar los discords. Muchas gracias a Actec, muchas gracias a Corvo por formar parte de este video y en especialmente gracias a ti por llegar hasta acá. Te mando un beso, un abrazo y como siempre, tu nalgadota, y nos estamos viendo en el siguiente video. Te dejo en pantalla videos de tu interés. Adiós.